Pues mira, aquí a llenaros el pueblo de niños. ¿Soy vecino de aquí del pueblo? Sí. ¿Y hace cuánto tiempo no veíais tantos niños por aquí? Del pueblo unos pocos años ya. ¡Hola! Buenas tardes. Mire, le comento, estamos grabando un programa porque resulta que en este pueblo apenas hay niños. No, no hay niños. ¿Hace cuántos años que no he puesto un carrito como este aquí en el pueblo? Pues eso son, pues 14 o 15 años. ¿14 o 15 años? Sí, qué lástima. Lástima de que no haya aquí en el pueblo, ¿no? Claro, hombre. Pues vamos con ellos al parque, si se quiere usted venir a disfrutar también de esto. ¡Hala, qué bien! ¡Qué bien el pueblo, lleno de niños! ¿Se te ve alegre? ¡Qué alegría, qué alegría! ¿Alegre porque esta estampa no se ve todos los días, no? Sí, 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 porque no, 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 en absoluto. Se ve en puentes, se ve sobre todo en los meses de verano, de agosto. Para mí es una alegría ver esto, me gustaría verlo todos los días. ¿Hace cuánto tiempo no nace un niño aquí en Pedroso? Efectivamente, exactamente cinco años. ¿Por qué crees que un pueblo como este ha llegado hasta el punto de no tener niños en cinco años? Bueno, pues la verdad que hay unos cinco personas casadas jóvenes, pero ya a una edad de 45 años. Todas ellas son vecinas de aquí, del pueblo. ¿Cuánto tiempo llevabais sin ver el parque tan lleno? ¡Oh! Y ahora es Semana Santa. Mira, yo que vivo enfrente, esto cuando estaban llenos las dos escuelas de los niños, eso era una maravilla hoy, cuando entran, jugando, esperando a los maestros, en el recreo, cuando salían, cuando entraban por la tarde, eso era una maravilla. Se echa de menos eso. Hombre, mucha pena de que cerraran las escuelas, claro. Fíjate, yo tengo 49 años y fui la penúltima de las escuelas. Al año siguiente cerraron las escuelas. Y luego ya, pues mis amigas, que nos quedamos aquí, nos quedamos tres, cuatro. Y entonces conseguimos que abrieran la de infantil. Bueno, de momento hoy los tenéis ahí jugándonos en el parque. Me alegra, me alegra, me alegra. Ya te digo. Claro, es que además, bueno, no había nadie, ya se escucharon los niños, y habéis aparecido todas por aquí como diciendo, ¿qué es esto? Buenas tardes. Veo que os habéis asomado por el jolgorio que hay en el parque, ¿no? Sí. Es que como eso suele ver mucho esto... Es una estampa que aquí en el pueblo no se ve, ¿no? Ya, no, no. Y vosotras, me han dicho las vecinas, además, que lleváis poquito tiempo por aquí, ¿no? Sí, no, llevamos tres meses. Vamos, mis padres han vivido siempre aquí, pero nosotros llevamos tres meses aquí ahora. ¿Y en esos tres meses habéis visto muchos niños? Niños? Niños ninguno. Tenemos a esta que está ladrando. Bueno. Pues nada, pues muchísimas gracias. Hasta luego. Chicos, ¿quién quiere el regalito? Venga, pues todos los niños, venidnos por aquí. Venga, por un regalito. Hay uno para cada uno, según me han dicho. ¿Qué te ha tocado? Pero mira, ábrelo tú. ¡Vamos a la galeta! ¿Qué es eso? ¿Qué? Ya que se queden aquí, ¿eh? Todo, venga, que damos casa y damos de todo, ¿eh? ¿Qué te ha dado? Un patito. ¿Un patito? Con colores. Ya, qué chuli. Santos, ¿tú tienes nietos? No. ¿No? No tengo nietos. Tengo los hijos, un hijo y una hija, ya es avanzada, pero no me quieren hacer abuelo. No te quieren hacer abuelo, ¿no? No me quieren hacer abuelo. Ya me gustaría. ¿Qué te han regalado a ti? Ven y me lo cuentas. Y aquí te ha pesado una pesa. Una pesa para hacer deporte. A ver, me la dejas. A ver, ¿cómo se levanta? Así, ¿no? Así. Ah, así. Uy, pesa mucho, ¿eh? ¿Tú sabes quién te ha regalado esto? ¿Ese señor? ¿Le ha dado las gracias? ¿Le ha dado las gracias? Chocale. Chocale. ¿Cómo se quita esto? Claro, quítale eso que ella quiere jugar. Sí, desde esa ventana te están echando fotos, pero ahora os la voy a echar yo desde aquí, porque de esto tiene que quedar constancia. Aquí queda constancia de que en Pedroso de Acín un día hubo muchos niños en el parque.